Una niña de 11 años a la que le daba clases quería ser rica, decía. Yo le preguntaba que para qué quería ser rica. Ella me decía que prefería estar llorando en un jacuzzi que estar riendo en una pocilga. Yo le decía, eso es porque nunca has estado llorando en un jacuzzi. Y creía que siendo rica y teniendo más dinero podría comprarse más cosas y ser más feliz. Y yo le decía, mira, yo he trabajado por dinero alguna vez. Y nunca he estado tan feliz trabajando como aquí contigo, dándote clases de forma gratuita sin cobrar absolutamente nada. Y hay mucha gente que no acaba de entender que el tener más cosas y el acaparar no te da seguridad, no te hace sentir bien, no te aporta felicidad. El compartir, el ayudar, el ser solidario, eso sí te hace feliz. Eso sí te da satisfacción. Eso sí crea un vínculo entre las personas y te hace sentir satisfecho al ver que has ayudado a una persona que lo necesita. Al ver que esa persona se siente agradecida y crea un vínculo contigo. Y tú mismo creas un vínculo contigo mismo, te identificas con esa persona que te gusta ser, no con esa persona que va por ahí acaparando. ¿Quién se siente bien consigo mismo acaparando? Te sientes bien acaparando porque crees que eso te va a aportar bienestar, pero en realidad eso nunca se materializa. Siempre quieres acaparar más porque sigues con el miedo ese, creyendo que tu bienestar y tu felicidad se va a ver salvaguardada por medio de acaparar y tener más. Y mirarte el ombligo y dejar a los demás que se pudran, que ya bastante tienes tú con tus problemas. Pues tu problema es ese, precisamente.